Lo que yo tengo contigo nadie lo puede quitar Porque lo que es el destino nadie lo puede borrar En el mismo camino nos vamos a encontrar Tu pa' mí, yo pa' ti, así que échate pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Y tú quieres que yo vaya a venir, dame un beso Tus besos son más suaves que la arena Serena se metió en mi corazón Felices como ola que me lleva Mi condena, mi predilección Sol, rayas de arena A mí no me lleva nadie A mí me lleva quien yo quiera Papi, papi, ven pa' aquí Papi, papi, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Papi, papi, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Papi, papi, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Y tú quieres que yo vaya a venir, dame un beso Coloque de besos, no te pongas pa' eso Vamos medio pa' que veas que estamos en el mismo peso Por eso, cuando te pido un beso, relájate, esto lleva siempre eso. Soy playa y arena, a mí no me lleva nadie, a mí me lleva quien yo quiera, pa' que tú veas como suena. Y chiquitito, para que goces, con el oro, y Majuila del 13 para vos. Y tú quieres que yo vaya a venir a mí un beso. No hay nadie.